Y hablemos del bolsillo y es que mucha atención a todos los padres de familia porque tienen hasta este próximo lunes para presentar los impuestos. Y ahora más que nunca es importante porque las familias con hijos menores desde el mes de julio comenzarían a recibir los créditos tributarios mensuales por cada hijo. Y es que las personas con ingresos de hasta 75.000 dólares anuales o bien si es en pareja hasta 150.000 dólares van a recibir 3.600 dólares por los niños de 6 años o menos y 3.000 dólares para los menores de entre los 6 y 17 años de edad. Bueno, pues si tenemos algún tipo de duda para eso nos lo va a aclarar nuestro experto financiero Carlos Guamán. Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Cuéntanos rápidamente por qué es tan importante declarar los impuestos lo antes posible. Es sumamente importante porque ahora sí el gobierno federal tendría la información correcta de ustedes y también de los niños porque el gobierno no sabe si en caso nace un bebé, no saben el número de cuenta a dónde tienen que depositar el dinero y lo más importante que le va a llegar el dinero electrónico. Entonces es muy importante hacer los impuestos pero ya. Algo clave, ayuda mensual. Carlos, ¿cómo funciona? ¿Y quién califica? Tired of waiting in long car rental lines? Book a car instantly with Avail. All Avail cars are cleaned with our 12-point sanitization process before and after every trip. Just grab the keys and hit the road. Drive easy with Avail. Que son solteras, 75 mil dólares o menos, recibirían un cheque que va a ser mensual de 250 si son mayores de 6 años y 300 dólares si son menores de 6 años. Ahora, si son casados y ganan 150 mil, también calificarían. Es muy importante que sí los hagan porque hay personas que han hecho extensiones por falta de documentación, pero es mejor que se ocurren porque así va a estar documentada la información con el gobierno y recibir el dinero pronto. Ahora, Carlos, estamos hablando de los dependientes menores de edad, pero también sabemos que hay... Si son mayores de 18 años, solo recibirían 500 dólares anuales, entonces no recibirían los pagos como están recibiendo los otros créditos. Y rápidamente, Carlos, si el padre de familia tiene documentos, pero el niño sin... Perdón, el padre de familia es indocumentado y el niño nació aquí, ¿califican para esta ayuda? Claro que sí, pero es muy importante que el número de ITIN de los padres esté vigente, porque si no, no van a recibir ni un solo dólar de crédito. Te agradecemos por estar aquí en la edición digital, Carlos Guamán, experto en finanzas. Ahora...